Al nuevo corazón, al grupo Ávila, sale pues vámonos con ellos, son nuevos de Sinaloa, dice Javier Hay un corazón que está queriendo y me está esperando y me necesita Ya no aguanta más, está muy suelito, te falta cariño y cosita más Dale, dale, dale lo que pide, no se hace mal, dale, dale, dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de tu amor Dale, señoras de Sinaloa, dale, dale un poquitito de especial Hay un corazón que me está queriendo Que me está esperando y me necesita Ya no aguanta más Está muy solito Te va a estar cariño Y cosita más Dale, dale, dale lo que pide No seas malo Dale, dale Dale un poquitito de cariño Dale un poquitito de tu amor Dale tan siquiera lo esperan Dale un poquitito de cariño Dale un poquitito de cariño Claro pues, ahí quedó Nuevo de Sinaloa Con ustedes sale saludando a mi compa Neto por ahí Claro que sí, un saludote a mi compa el gordo Al Neto gordo por acá de Tazen No, que gordo va a estar mi compa No, no 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 no